Yo soy precio de tu sangre, yo soy precio de tu vida, y tú me perdonaste. Oh Dios, no miraste en mi condición, solo me amaste, cuánto amor, Señor, cuánto amor. Oh Dios, no soy digno de todo, todo lo que tengo, porque tú eres el dueño de mi vida. Oh Dios, no soy digno de todo, todo lo que tengo, porque tú eres el dueño de mi vida. Oh Dios, no soy digno de todo, todo lo que tengo, porque tú eres el dueño de mi vida. Oh Dios, no soy digno de todo, todo lo que tengo, porque tú eres el dueño de mi vida. Oh Dios, no soy digno de todo, todo lo que tengo, porque tú eres el dueño de mi vida. Oh Dios, no soy digno de todo, todo lo que tengo, porque tú eres el dueño de mi vida. Oh Dios, no soy digno de todo, todo lo que tengo, porque tú eres el dueño de mi vida. Oh Dios, no soy digno de todo, todo lo que tengo, porque tú eres el dueño de mi vida. Oh Dios, no soy digno de todo, todo lo que tengo, porque tú eres el dueño de mi vida. Oh Dios, no soy digno de todo, todo lo que tengo, porque tú eres el dueño de mi vida. Oh Dios, no soy digno de todo, todo lo que tengo, porque tú eres el dueño de mi vida. Oh Dios, no soy digno de todo, todo lo que tengo, porque tú eres el dueño de mi vida. Oh Dios, no soy digno de todo, todo lo que tengo, porque tú eres el dueño de mi vida. Oh Dios, no soy digno de todo, todo lo que tengo, porque tú eres el dueño de mi vida. Oh Dios, no soy digno de todo, todo lo que tengo, porque tú eres el dueño de mi vida. Oh Dios, no soy digno de todo, todo lo que tengo, porque tú eres el dueño de mi vida. Oh Dios, no soy digno de todo, todo lo que tengo, porque tú eres el dueño de mi vida. Oh Dios, no soy digno de todo, todo lo que tengo, porque tú eres el dueño de mi vida.